...estuvo invitado Rodrigo de Paul en Roomies y anunció el estreno del documento de su vida. ¿Qué es Roomies? ¿Qué es Roomies? ¿Eh? ¿Qué es Roomies? Querida, explica. Roomies es un streaming. Ah, mirá, porque la gente... Vaya vez hicimos el web y anda. Deáname, por favor. La gente en el streaming va y se relaja. No escucho nada. No se escucha, la música está un poco fuerte acá. La gente va al streaming y se relaja y cuenta un montón de cosas. Y bueno, Rodrigo de Paul contó que va a salir el documental de su vida, que va a ser como una especie de docu-serie. ¿Documental de la vida de Paul? ¿Va a estar dirigido por más, Fran? ¿Documental de la vida de Paul? ¿Qué le pasa? No, me parece... ¿Qué sé yo? ¿Documental de la vida de Paul? Tiene 30 años, no sé. Pero está con Tini, Tini, la tripleté. Paren, va a ser un docu-serie, solamente tres capítulos. Por eso, tres capítulos. Tres, cortito. ¿Cuántos capítulos no va a poder ver? Tampoco tiene tanto para hablar. O sea, yo supongo... Miré, un rato casi, un rato de la selección, un rato de España. Y de Italia y... Y de Tini. No, yo creo que serán dos capítulos, serán solamente del Mundial, obviamente. Dos capítulos del Mundial. Pero bueno, va a estar dirigido nada más y nada menos que Fran Stoess, el que es el hermano de Tini. Ah, el cuñado. Pará, pará, pará. ¿Vos me decís que él dejó a ella, pero el hermano de ella sigue teniendo relación? Sí, sí. Hay que explicarte todo. Son íntimos, Fran y Fran. Y bueno, me encantan, son familia. Pero muchas veces son hermanos. Son hermanos o dale. Qué antiguo, ¿no? No, pero muy antiguo. Sí, sí, es verdad. Siempre hablamos de lo mismo. Pero perdón, perdón, perdón. Paren, porque vos... Son re tóxicos. Y vos decís que Fran no le va a Tini y dice, no, no sabés, Rodrigo, tal cosa. No, porque es amigo. Para mí, hermano, es una amistad completamente aparte de la relación que él tenía con Tini. ¿Y no estarán juntos? ¿Y Tini acepta eso? ¿Cómo? ¿En qué sentido? A ver, uno no puede. Ah, hermano. ¿Me pegaron buena onda como cuñado y son amigos? Escuchame, les quiero contar. Están los jugadores de la selección. Sí. Están Messi, Dibu, Di María. Todos. Ay, qué lindo, lo voy a ver. Todos y tenemos el tráiler para mostrárselo. A ver, dale. A ver. Yo no tengo ningún juguete preferido de él, porque no le gustaba nada. Le gustaba solo la pelota. Buen día. No sabía que había que madruga pase. Yo digo que hay futbolistas que son diferentes, y él lo es. Y es un motorcito. Está en todos lados, en toda la cancha. Lo deja todo en el campo hasta jugar casi roto. No le importa si tiene que pelear con cualquiera, si tiene que discutir. Si juegas con él, lo amas. Pero si juegas en contra, lo querés caer a trompa. La gente ve muchas cosas a ver en tele, revistas, diarios. Pero realmente no conoce cómo es como persona y tiene un corazón enorme. Hola. ¿Cómo te fue en el cole? Bien. Él tiene los tatuajes del abuelo. Y siempre que entra a la cancha, se acuerda del abuelo. Si hoy tengo los valores que tengo, es por lo que me enseñaron. Él lloraba desconsolado y lo abracé. Y le dije, para honrar al abuelo, hay que hacer las cosas bien. Yo siento el orgullo de ser la madre de un campeón del mundo. Es la camiseta argentina de que vino acá todo el tiempo te hice. Esto se transpira, güey. Durante 27 años tuve un sueño y tuve el placer de conseguirlo. Pero jugar al fútbol es mucho más que patear una pelota. No se cansa nunca, toda la corre, siempre le mete. ¡Ah, un buen gol! Es un crack, es un pita. Mete, juega, la pide. Nada, no está muy bien, aparte son tres facheros. ¡Le pone tope! ¡Ay, me encanta, me encanta! ¿Sabes qué? Qué bien hace recordar un poquito, viste, te conecta con... ¡Ay, qué lindo! Lo vamos a verle. Bueno, acá como veíamos, también van a participar los hijos. Y la mamá va a estar encargada de contar todo el inicio en su carrera futbolística. Pero pará, y le tuvo que pedir... Pero el tema es que, bueno, van a participar los hijos. Yo no sé si Cammy y Jón van a estar de acuerdo con esto, ya que... ¡Que dejen hinchar, Cammy! No, 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 pero tiene que tener autorización. No importa eso. Cammy, vos sos mucho más inteligente. ¿Cómo no vas a dejar eso? Es para tus hijos eso. No tiene nada que ver ella. Son los hijos y él es el padre. Por supuesto. Pero supongo que si son menores le tienen que pedir autorización a la madre. Sí, se lo tiene que dar. Un campeón del mundo puede hacer lo que quiera y en eso creo que estamos casi todos de acuerdo. Pero le tiene que pedir autorización a la madre. Sí, la madre se lo tiene que dar. No tenemos que olvidar de que él le prohibió a Cammy llevar los hijos al piso del Bailando el año pasado cuando ella era participante. Todo medio tóxico. ¿Pero sabés con qué te empalmó esto? ¿Con qué? No, 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 no.